Ayer se cumplieron 20 años del crimen de nuestro colega José Luis Cabezas. Este es el humilde recuerdo de Código Político. Yo estaba con mis padres en el campo, estaba veraneando, y sentimos un comentario en la radio, era un flash que decía que se había encontrado calcinado en una cava a un reportero de la editorial Perfil. Salía de la fiesta de cumpleaños el empresario Jara Triani en Pinamar, a bordo de un portista blanco. Como que le pasó a otra persona y se llama igual, no sé. A José Luis lo mataron por sacar una foto, por revelar un rostro. Habían encontrado la cara del verdadero poder en la Argentina. Sabrán era el poder detrás del poder. Un rostro que no tenía que ser revelado, porque estaba involucrado con gente del gobierno de ese momento. Más poder que el entonces presidente Carlos Menem. Sacarme una foto a mí como pegarme un tiro en la cabeza. Y después mi hermano apareció con dos tiros en la cabeza. Se llevó la investigación mía con la foto que hizo José Luis, el verano del 96, un año antes del crimen. Y durante todo ese año José Luis Cabezas recibió amenazas. Que tenía miedo de Jabrán, dijo también que lo iban a matar una semana antes de que pasara. Había un plan criminal en marcha que buscaban quitarnos del camino. Este hecho que ha sido calificado como un hecho de características mafiosas, tiene que ver con la profesión de cabezas. Alfredo Jabrán que fue recibido en la Casa de Gobierno después de ser imputado como autor intelectual del crimen. Perdón, no voy a hacer declaraciones, lamento muchísimo el caso Cabezas. La justicia determinó que el autor intelectual era Alfredo Jabrán, que Preyeso era el policía que lo mató. Hubo una inteligencia previa que comenzó dos meses antes del crimen, que un mes antes del crimen, Jabrán se reunió con Preyeso. Jabrán se da a la fuga justamente cuando deciden pedir su detención. Las imágenes corresponden a los alrededores de la estancia San Ignacio, donde el empresario tomó esta determinación. Decidió pegarse un tiro. No claudiquemos en esta lucha. Esa sería nuestra peor condena. Para que el crimen de nuestro amigo no sea el primero, sino el último. No nos olvidemos de él, porque hoy todos somos José Luis Cabezas. ¡No besos! 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 Ministro Ferrari, gracias por estar. No, por favor, gracias por invitarme. Le pido una reflexión antes de entrar en tema específico sobre lo que acabamos de ver y sobre todo sobre este epílogo de un hombre asesinado y todos los responsables en libertad. Pensaba recién, mientras compartíamos el informe, ¿quién sabe si no hay que plantear una discusión más de fondo, que es si la condena por homicidio no tiene que ser de cumplimiento efectivo en la República Argentina? Yo sé que hay tratados internacionales, yo sé que es una discusión para dar con mucho fundamento, y yo sé también que algunos van a argumentar y decir, bueno, no se le da la posibilidad a alguien quizá condenado a reclusión perpetua de poder reivindicar su vínculo con la sociedad. Ahora, esta es una pena perpetua, pero aquella persona que ha fallecido está perpetuamente condenado a la ausencia. La familia perpetuamente condenada también a la ausencia de esa persona que ha sido asesinada. Entonces, en los homicidios dolosos, ¿no será que la morigeración de pena, que el 2x1, que los 2 tercios, etcétera, tienen que ser evaluados? No digo en otros delitos donde puede darse una revinculación, pero es tan grave el homicidio que quizá tenemos que plantear ese debate. Digo, hablando de debates, usted participó o viene participando en el diálogo, en los proyectos acerca de, bueno, cómo se aborda el problema de la inincuencia desde la modificación de algunos, o desde la inexistencia, en el caso del régimen penal juvenil, o la modificación de algunas leyes para, bueno, para hacer menos laxo el régimen penal en la Argentina. Claramente. Creo que el gran cambio que puede producirse en la Argentina es si enfocamos el derecho penal en la víctima. Me parece que hay una decisión, de hecho, en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal nos ha indicado que trabajemos sobre un nuevo código procesal penal enfocado en la víctima. Eso es un cambio de paradigma. Bueno, a ver, yo le voy a decir lo que le van a decir. Es un cambio de paradigma, digamos, parados o ubicados desde la idea del pensamiento progresista, le dirán, eso puede ir en contra de algunos derechos básicos del victimario. Básicos de ninguna forma. El derecho de defensa y la posibilidad de otorgarle las garantías que tiene que tener el victimario pueden ser perfectamente comprendidas dentro de un proyecto. El tema es que la víctima ha sido olvidada en el proceso, y es casualmente aquella que interviene en un proceso sin su voluntad. Es la única en la cual su voluntad no ha participado, porque de hecho, un juez, el fiscal, el defensor, trabajan de eso. El victimario es con un acto de su libertad que interviene en el proceso penal porque ha cometido un daño. La víctima estaba en su casa o pasaba caminando por la esquina. Entonces, ¿cómo nos vamos a privilegiar justamente como Estado a aquel que ha sido llamado a participar de un proceso penal sin haber manifestado de ninguna manera su voluntad? Entonces, eso no significa un menoscabo de los derechos del victimario. De ninguna manera. Menos de los derechos básicos, los constitucionales, el derecho de defensa. Ahora me parece que fuimos a un desequilibrio. Es la Argentina, ¿no? Que va del garantismo extremo a la mano dura, y seguramente, como en la vida, las soluciones van por el medio. Es lo más complejo, generalmente. Bueno, es lo más complejo, pero como Estado, tenemos la responsabilidad de equilibrar. Sin embargo, la consideración de la víctima, me parece que es el nuevo nombre del derecho penal. El nuevo nombre del derecho penal, si queremos ser justos, es aquel que enfoque a la víctima en el centro de su consideración. Usted, digamos, la discusión sobre el tema de la baja de imputabilidad para menores, se planteó primero como una cuestión aislada, ¿no? Sí, claro. Como un debate circunscripto. Ahora, más allá de que se inscribe ahora dentro de la discusión de un nuevo régimen penal juvenil, ¿usted cómo ve ese aspecto concreto? Lo veo, primero, sin la necesidad de caer en una simplificación de creer que la sola baja de la punibilidad va a resolver todo. Es decir, como si de pronto, mañana, se resuelve bajar la edad de punibilidad y el país está más seguro. Yo le agregaría, más allá de la necesidad que pueda haber, cómo suponer que porque se hacen más estrictos los controles migratorios, va a descender repentinamente el delito vinculado a los inmigrantes. No necesariamente una resolución de esta naturaleza inmediatamente provoca. Ahora, hay señales. A mí me parece, primero, que para hablar del tema de la penalidad de los menores, tienen que estar inscritos en un régimen juvenil. Evidentemente así. ¿Por qué? Porque las condiciones de infraestructura donde van a ir esos menores, el ámbito en el cual se los va a reeducar, etc., tiene que estar asegurado. Porque si no, seguimos haciendo siempre lo mismo. Este es un punto importante. Ahora, de eso, perdón, de eso tengo la sensación que estamos muy lejos, ¿no? Pero probablemente iniciemos un proceso. Y digamos, bueno, a ver, vamos a avanzar en un tratamiento de los menores en conflicto con la ley en tal época. ¿Por qué no empezamos a considerar la situación de la infraestructura y las políticas preventivas? El ministro Garabano ha tomado una decisión muy interesante, que en una reunión en la cual yo he participado, él fue receptivo. Dijo, la primer mesa de las ocho mesas que van a tratar este tema es la de la prevención. Es aquella que no tiene nada que ver con la justicia. Es, a ver, ¿qué hacemos con los menores que están en hogares donde necesariamente van a ir hacia el conflicto? Bueno, trabajemos esto. Y quizá también hay que considerar a veces el delito que se comete y la gravedad. Entonces ahí sí nos planteamos ante el caso particular, la edad, la gravedad del delito y si entendió o no la criminalidad del acto. Me parece que el debate recién comienza y es para darlo. Ahora, digo, tomando un caso concreto que fue muy movilizador, de hecho, indujo al presidente Macri a recibir a la familia de Brian Aguinaco. ¿Qué impacto, más allá de lo estrictamente jurídico, legal, usted es especialista, ¿qué impacto le provocó esa imagen de el menor que había matado a otro menor, dejado en libertad y saliendo hacia otro país, hacia su país? A ver, primero, ninguna duda que como ciudadano nos da la imagen de la impunidad. Esto es claro, no puedo decir otra cosa. Más allá de que el juez se ajustó a lo que le marcaba la ley, ¿no? En términos de la edad. Por eso digo, tiene que haber un régimen penal y un régimen juvenil en el cual se considere el tipo de delito que se cometió también. Entonces, la discusión no es sobre, bueno, debajo de este rango, porque si no, la bajamos a 14, al otro día de bajarla un chico de 13 años comete un asesinato y decimos, ah, pará, hay que bajarla a 13, al otro día uno de 12, bueno, la bajamos a 12. No, quizá lo tenemos que vincular al delito y a la gravedad del delito. Y en ese caso, en ese caso, la edad merecerá un término adecuado, pero no es que es la generalidad de los casos, es según la gravedad del delito. Le propongo, ahora le voy a preguntar por el tema específico de Buenos Aires. Sí, cómo no. El tema de la delincuencia juvenil, pero primero quiero que veamos unos datitos sobre la situación de las cárceles en Buenos Aires. Ahí lo estamos viendo. Son algunos números para tener idea. 34.125 cantidad de internos. 43% tiene más de un ingreso. 132 oficiales jefes fueron pasados a retiro en el año y pico, ¿no? Así es. No, en menos. Menos de un año y pico. 2.013 agentes del servicio penitenciario bonaerense fueron obligados a presentar la declaración jurada patrimonial. Esta fue, creo, una de las primeras medidas que tomó la gobernadora. Así es. 5.000 sumarios por causal de abandono de servicio y faltas graves. Le retomo la idea y ahora comentamos un poco esta radiográfica. Sí, hay un dato ahí para... A ver, primero coménteme el tema de la delincuencia juvenil en la provincia de Buenos Aires. ¿Hace al promedio común o tiene alguna característica? Es del promedio común que está en el orden del 4,5% aproximadamente los que tienen menores de la edad de punibilidad planteada hoy. Y hay casos en los cuales hay restricciones a la libertad aún teniendo menos de 16 años. Hay 41 casos que están retenidos por orden judicial en los institutos. En la provincia de Buenos Aires donde hay un régimen penal juvenil que está vigente. O sea, que medidas restrictivas se puede tomar igual aunque la edad indique un límite. ¿Por qué? Por la gravedad del delito que cometieron. Hay 41 menores que están en esa situación teniendo menos de 16 años en la provincia de Buenos Aires. Por eso, a veces, como digo, las soluciones no son tan generales. Es decir, bueno, bajemos la edad y todo resuelto. Decía... A ver, ¿cuál es el dato? Y el dato es que casi el 50% vuelve a ingresar. Claro, el 43%. Pero esos son aquellos que fueron detenidos nuevamente cuando cometieron un delito y reingresan. ¿Quién sabe cuántos salen de nuestras cárceles, siguen delinquiendo y nunca son detenidos? O sea, de esta cantidad surge con toda claridad una conclusión. El Estado está fracasando en la reinserción de aquellas personas que están en nuestras cárceles. Entonces, mi planteo es, seamos estrictos, rígidos, hasta el momento de detener. Tengamos leyes que persigan el delito, que traten de prevenirlo y que sancionen perfectamente. Una vez que la persona está sancionada, que la persona está bajo el régimen del Estado y está en nuestras cárceles, ocupémonos. Porque si no nos ocupamos, ocurre esto, que la persona sale, sale peor y vuelve a delinquir con un máster en delincuencia. Sí, sí, claro. Entonces, fundamental que el Estado se haga cargo con trabajo, con educación, con deporte, que es lo que la gobernadora nos está planteando. Está claro. Ahora, también es cierto que me da la impresión que esta tendencia es muy difícil de revertir en corto plazo, teniendo en cuenta, usted me lo dirá, yo exagero, las condiciones de las cárceles en general no ayudan a la recuperación de aquel que ha delinquido. Sin duda. En condiciones de infraestructura ni hablemos. La última cárcel grande construida en la provincia de Buenos Aires es del año 2001. Cárcel de 1.500 internos. Tenemos un déficit por sobrepoblación de aproximadamente 9.000. Y efectivamente no se puede recuperar en tres años lo que no se hace hace 15 años. Perdón, ¿y el déficit de 9.000 cómo se distribuye? Discúlpeme, ¿cómo...? Sobrecargando, sobrecargando. Por eso nosotros lo manifestamos, nosotros lo planteamos, no lo estamos negando. Y también decimos que en tres años es imposible resolver esa problemática. Con cárceles, tengo seis cárceles del siglo XIX. Las otras son de principios del siglo XX y algunas son de hace pocos años. Es una problemática tan grave que cuando uno construye una cárcel para 1.500 personas y hace cloacas para 1.500 y ahí hay 2.500, efectivamente los problemas surgen por todos lados. Entonces, claramente, las condiciones de reinserción desde la infraestructura son difíciles. Por eso hay que acompañarlas, tratando de hacer lo que la gobernadora nos ha indicado con el presupuesto que podemos destinar. Porque hoy construir cárceles es no construir escuelas en la provincia de Buenos Aires. Hoy, con el nivel de coparticipación que tenemos en la provincia, con la falta de actualización del fondo del conurbano, el ingreso per cápita de un ciudadano de la provincia es de 5.500 pesos. Cuando el ingreso per cápita medio nacional es de 21.000. Entonces, con los recursos que se tienen, o se construyen hospitales, o se construyen escuelas, o se construyen cárceles. Soy consciente de esa situación. Vamos a tratar de mejorar la infraestructura que existen, de continuar con aquellas que venían y estaban suspendidas en su ejecución, cárceles de construcción, y ver también, de ofrecer trabajo, de ofrecer educación, deporte, esta posibilidad de dar oportunidades a aquellas personas que están, para que por lo menos tengan una expectativa diferente de vida cuando salgan, porque indefectiblemente salen. A mí me rodean cantidad de amigos que me dicen, ¿por qué te ocupas de los presos? Que se pudran en la cárcel, dicen mis amigos. ¿Sabés qué pasa? No se pudren, salen. Y salen peor. Por lo tanto, contribuyen a un círculo permanente de delito. Ocupémonos como Estado de nuestros presos. Ya están detenidos. Sí, sí. Gracias, Ministro. Muy amable. Gracias por invitarme, Eduardo. Cuando volvamos, vamos a hablar de Cristina, de Macri, de Gustavo Arribas y de Jorge Capitanich. Está con nosotros Carlos Raimundo Roberts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!